Tírate pa' en medio de la pista pa' que veas Cómo me pongo si te venía A ti te gusta que te vean y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo antes que bajen la marea Me alegro que las cosas con Cristóbal te hayan arreglado Me encanta verte así, con los ojos que te brillan y esa sonrisa No sé si te has dado cuenta, pero no has hecho más que sonreír desde que llegaste, Camilucia Es que no puedo evitarlo, hermana Te juro que desde que hablé con Cristóbal, desde que me dijo que me amaba Ay, me siento caminando sobre una nube Así que te dijo que te amaba Y tú supongo que habrás dejado al lado el orgullito ese que tienes Y le habrás dicho lo que sientes, ¿no? Que tú también lo amas Sí, sí, le dije que lo amaba Nos besamos, hicimos planes, nos volvimos a besar Ni siquiera el hombre que nos disparó pudo evitar que nos quisiéramos en ese momento ¿Cómo? ¿Un hombre les disparó? Sí, sí, bueno, Cristóbal cree que fue un hombre enviado por Montana Pero bueno, salió, lo persiguió, pero el hombre se escapó Pero Anita, tranquila Mírame, estoy bien, Cristóbal está bien Es más, yo creo que me estoy acostumbrando a que él es policía No tengo susto Lo único que me importa es que lo amo Lo amo con todo mi corazón Trataron de matarme, doctorcito, de nuevo Te sacaremos de aquí, te llevaremos a un lugar más seguro El único lugar seguro es el cementerio Para allí es a donde me va a mandar Ricky Montana Tranquilo, eso no va a ocurrir Te aseguro que nadie va a acercarse a ti Ustedes no pueden asegurarme nada, capitán Yo ya tengo la palabra muerte escrita en la frente Eso nadie me lo podrá borrar Llévenlo al hospital A curarle las heridas Yo voy con él Tuvimos una baja Sí, era un buen policía Hay un infiltrado Alguien le está dando información a Montana Así es que lo que hablemos tú y yo Debe quedar entre nosotros No confío en ningún otro agente ¿Y Cristóbal y Analia? Bueno, ellos hacen parte del grupo Pero solo ellos No confío en nadie más Tú Levántate y recoge tus cosas Saldrás de aquí ¿Qué? ¿Ya me van a soltar? Te vamos a soltar en el infierno, desgraciado Y vas a salir a una celda de máxima seguridad Vas a estar solo Aislado Y no vas a poder usar tu maldito teléfono Para hacer llamadas No es justo Yo no tengo ningún teléfono Cállate y recoge tus cosas Yo tengo derechos Y los voy a hacer respetar ¡Vamos, camina! ¡No he terminado! Adiós a nuestros planes No, no, no Adiós a Ricky Montana Nuestros planes Siguen caminando No tendremos otro remedio Que irnos sin él ¡Es un abuso de la oscuridad! ¡Eso es una injusticia! Ya verán Ya verán cuando salgan de aquí Y los voy a perseguir A cada uno de ustedes Y no se la van a acabar ¿Y tú a qué viniste, Lares? ¿A disfrutar Verme encerrado como un animal? Vengo a decirte que el chino está vivo Y muy molesto contigo Ahora sí está dispuesto a cantar Todo lo que sabe de ti Si es que vive para hacerlo, Lares Dile al chino cuando lo veas Que se cuide Estos días hay muchos peligros en la calle Y cualquiera podría sufrir un accidente, ¿no? Gracias por preocuparte por él Pero él está bien Y muy ansioso por declarar en tu juicio Eso lo veremos, Lares Lo veremos Bueno Que disfrutes tu nueva celda Adiós, Capitán Lares Muchos saludos a todos mis amigos En especial a su mujer, Esthercita Ay, perdón Verdad que está muerta Es una lástima Ella tan joven, tan hermosa Y creo que además Estaba embarazada, ¿no es así? Tenía un pequeño Capitáncito Lares Ay, qué tierno Pobrecita Ay, un décil Verdad que está muerta Es una lástima Ella tan joven, tan hermosa Gracias por veressel biod leva Yholda Gracias por verивает ¡Gracias por ver somewhere however! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video!